El aspirante a la presidencia Miguel Mora Barberena fue detenido la noche del 20 de junio por la policía subordinada a Daniel Ortega. Verónica Chávez declaró que su esposo se encuentra en calidad de desaparecido debido a que intentó conocer el paradero del periodista sin lograr obtener información después de 24 horas de su detención arbitraria. En una nota de prensa, la policía indica que detuvieron a Mora por violar la ley 1055, normativa con la que el régimen ha encarcelado a más de una decena de opositores, incluidos otros cuatro aspirantes presidenciales, a quienes señala de traidores de la patria, por estar en contra del régimen de Daniel Ortega. Escuchemos las declaraciones de Verónica Chávez. Yo confirmo la recaptura de Miguel porque recordemos que una vez más lo están volviendo a apresar. En el 2018 ya Miguel había sido apresado y había pasado siete meses en las cárceles del infiernío, luego del chipote viejo, ¿verdad? Y pues ahora lo volvieron a recorturar. Lo hacen como siempre, en las medias noches, como eso de las diez y media, como un domingo. Nosotros estábamos acá en nuestra casa, vivimos con nuestro niño. Yo lo acababa de acostar al bebé, pues como le decimos, es un niño especial. Y nos encontrábamos aquí sentados viendo televisión. La presidenta del Partido Ciudadanos por la Libertad e integrante de la Alianza Ciudadana, Kitty Monterrey, en una entrevista al programa televisivo esta semana, reiteró que Daniel Ortega le tiene terror a unas elecciones libres y esto es lo que ha conllevado a la detención de precandidatos presidenciales, lo que obligó a detener el proceso de selección de candidato único de ese partido. Mientras tanto, la delegada de S4L dejó en claro que su partido mantiene la decisión de participar en el proceso electoral a pesar de las condiciones actuales. Sostiene que es la única alternativa y que harán todo un esfuerzo para ir a las elecciones el 7 de noviembre de 2021. Escuchemos lo que dijo Monterrey. Nosotros siempre hemos pensado que la salida cívica es la correcta y si vemos, o sea, voy a hacer una referencia a lo que está pasando en Venezuela en estos momentos. Venezuela Maduro está ya hablando de un diálogo y está hablando de ciertas condiciones para ir a elecciones y cuántos años tiene de estar en esta situación. Y nosotros estamos a las puertas de una elección y vamos a rechazar ir. O sea, aun cuando entendemos que las condiciones son adversas, creo que debemos de hacer el esfuerzo por ir a un proceso electoral. Si no, ¿cuál es la otra alternativa? No le veo otra. Si viera otra, yo estaría dispuesta a escucharla, a colaborar con quien sea para que exista otra alternativa pacífica, ojo, ¿verdad? Los gobiernos de México y de Argentina de forma simultánea ordenaron a sus respectivos embajadores en Nicaragua regresar a sus países para consulta sobre la preocupante situación política que se vive en el país en medio de la represión contra la oposición que mantiene el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, según informa una nota de prensa conjunta entre las dos naciones publicada en la página de internet oficial de la administración del país azteca. Recientemente se conoció que esos dos países promovían una hoja de ruta que consideraba una posible negociación con el régimen de Daniel Ortega para superar la crisis de Nicaragua. Sin embargo, ante la escalada represiva que deja en las últimas tres semanas, ordenan a sus máximos diplomáticos en Nicaragua retornar momentáneamente. En la misma línea, el veterano líder de izquierda de México, Patemot Cárdenas, criticó en una reciente entrevista a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, argumentando que son un grupo de poder que han traicionado los principios que antes decían defender. Ahí estamos viendo justamente cuando un gobierno, un régimen o un grupo que llega al poder, pues falta los principios, atropella los principios que antes defendió, dijo Cárdenas a la radio Nihil de Argentina. La oficina de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dirigida por Michelle Pachelet, rendirá un informe de actualización sobre la grave crisis sociopolítica que vive en Nicaragua en medio de la represión que ejecuta el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El martes 22 de junio, la alta comisionada Bachelet presentará una actualización oral sobre la situación de los derechos humanos en el país, dice el mensaje publicado en la cuenta de Twitter de la Organización Internacional. Esto se debe a la nueva escalada de violencia que ha ejecutado Daniel Ortega en manos de la policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Síganos en nuestras redes sociales e infórmese en nuestro sitio web www.articulos66.com. Les informó Hey Fran Flores.